Quedan pocos días para que termine el año. La Navidad marca la antesala de lo que será el periodo estival, esto considerando que, en ambos escenarios, el flujo de población y de locomoción por el centro de la ciudad aumenta considerablemente. Es por este motivo que conversamos con el concejal de San Antonio, José Ibarra, quien también es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y destacó que dentro de estos primeros seis meses de trabajo, su balance es positivo. También destacó que ha estado con la comunidad, recopilando información y exponiéndola en los consejos municipales. Estamos en un proceso de cambios, de análisis, de fin de año, de balance, ¿cierto? Pero por lo menos podemos decir que hemos, en los personales he trabajado, en la comisión, he estado con la comunidad, con los vecinos, recopilando información, trayéndola al municipio, al consejo, y exponiéndosela a las autoridades sobre los temas de San Antonio, que San Antonio ya no es el mismo San Antonio que conocemos, San Antonio cambió, aumentó su población, aumentaron muchas cosas, cosas positivas, también cosas negativas. San Antonio cambió, aumentó su población, y la seguridad sigue siendo uno de los temas principales, por lo que el concejal de San Antonio, José Ibarra, informó que se encuentra trabajando en la elaboración de un plan de acción, para entregar seguridad en las calles, pero principalmente, para combatir la gran congestión vehicular que se genera en el centro comercial de la comuna durante el periodo estival. Tratamos el tema de la congestión vehicular en el centro de San Antonio, también en Los Gallardos, que es tan complicado los vecinos de Los Gallardos, por un semáforo que hay al acceso de un condominio, que los tiene muy complicados, y ahí estuvimos con Carabineros, con el coronel, el mayor, y estuvimos viendo el plan de acción, ya que se viene la época estival, de verano, en donde son muchos los turistas que vienen al litoral, especialmente a San Antonio también, vienen a pagar servicios, a refrescarse, a tener aire libre con la familia. Tal como señalaba el Edil, son los fines de semana del verano, en donde transitar por las avenidas se hace una eternidad, entre la locomoción colectiva, los camiones, los vehículos particulares y la llegada de turistas, repletan las calles de la comuna Puerto. En este sentido, el concejal, José Ibarra, enfatizó en el problema que han presentado, por ejemplo, los bomberos cuando deben transitar por Centenario, por lo que está trabajando en la realización de un plan de acción para ser presentado a la alcaldesa. En el verano, especialmente los fines de semana, muy complicado el sector, se llena de autos, no hay estacionamiento, hay una congestión vehicular, pero que llega hasta arriba, a Cerro Alegre, hasta por allá, casi para el Faro, entonces los vecinos también quedan atrapados, bomberos se ven dificultados también en caso de alguna emergencia, además se suma la locomoción colectiva, los camiones que trabajan transportando granos, así es que realmente es complicado y en eso trabajamos ahí, ideando un plan de acción que en cuenta de comisión del día de mañana se lo veremos llegar a la alcaldesa para que entre todas y todos podamos sacar adelante el sector de San Antonio, Paseo Bellamar y los gallerdos, venía de Chile también, que se ve bien complicado. El concejal de San Antonio, José Ibarra, ha conversado con varios locatarios de la zona y son los trabajadores de La Caleta y del Paseo Bellamar quienes más le han solicitado aumentar la seguridad del lugar, sobre todo ahora que llegará un número importante de turistas y adelantó que desde la institución de carabineros ya se le notificó que durante el periodo estival llegará un contingente policial para trabajar por la seguridad de la zona. Eso es lo que queremos, queremos soluciones, los vecinos están complicados, los locatarios de las pescaerías, de los restaurantes, especialmente en San Antonio, en el Paseo Bellamar, están muy complicados y quieren soluciones. El coronel nos comentó de que viene un contingente de apoyo y por lo menos queremos, en los fines de semana, hay presencia policial que sería lo ideal. Estas fueron parte de las declaraciones que entregó el concejal de San Antonio y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Ibarra, a Canal 2 y Radio Chile en FM, en donde informa del trabajo realizado en terreno y que tiene como propósito levantar planes e informes con respecto a la seguridad y a los cambios que se deben hacer en la Comuna Puerto para garantizar la protección de las y los sanantoninos.